No es muy común que los hispanos abracen el islam, sin embargo ocurre. Tendremos los testimonios de aquellos que se han convertido a esta religión. Además presentaremos la controversial serie Mis Dos Papás. En el estado de Colorado están dando en adopción niños a parejas del mismo sexo. La iglesia católica está totalmente opuesta a esto. Los hispanos y el islam y Mis Dos Papás. Del 19 al 22 de noviembre, solo por Univisión. ¡Gracias!